Les invito a estar en la página oficial de luchacentral.com para todas las cosas de la lucha libre mexicana, americana y a nivel mundial. Ay, me siento muy bien, estoy súper feliz y ya quiero más, ya quiero en verdad todo ahora, a conquistar México, ahora más el mundo y a representar bien a este campeonato a nivel mundial y en Impact, Lucha Underground, es donde quieran. Es el inicio, tú lo acabas de decir, de un inicio de grandes victorias y grandes planes para la güera loca. Empiezas Colch Capital, posteriormente podría ser por el título de Tessa Blanchard y bueno, culminar tal vez con ese campeonato tan anhelado. Sí, hay muchas buenas cosas que van a pasar en enero, al principio de este año y en verdad todo el año, entonces ya estoy más emocionada que nunca y feliz que ya vamos a tener un poco de tiempo para festear Navidad y estar con la familia, pero lista para el regreso de todo el trabajo en enero. Ay, sí, no me olvido. Sí, estoy feliz de tener la oportunidad de ir mano a mano contra Lady Shani, que yo conozco desde que yo empecé en México, entonces me da mucho gusto de pensar en esta lucha y ojalá que la gente esté emocionada por esta lucha como yo soy. Sí, es una gran representación de la lucha libre mexicana y femenil, entonces a medida, no sé, me siento súper, súper feliz en este momento. ¿Te imaginabas poder llevar este torneo y bueno, tal vez poderte llevar esos tres campeonatos? Ay, ya las quiere. Las quiero en casa. Y gracias a toda la gente que me sigue apoyando, gracias a mis patrocinadores, a Future Legend, gracias a mi esposo que sigue como el mejor pareja que puedo tener en este, no solamente en la vida, pero en este negocio y gracias a la AAA para tenerme otra vez con los brazos abiertos y gracias a todos los aficionados. Yo creo que todos los momentos fueron difíciles, especialmente al principio cuando los dos se ponen arriba de mí, pero ya sabes, la perra del mal, la güera loca, ya andate con todo, entonces, ya soy la primera campeona de lucha capital. Y vamos de fiesta.